Panelistas expertos, representantes del Gobierno Nacional, estudiantes y docentes participaron en debates sobre temas clave para el desarrollo del país como parte de la agenda de dos días que organizó la Universidad del Magdalena desde el programa de Administración Pública. Estos espacios son importantes porque nos integran a nosotros como estudiantes con personas capacitadas en Administración Pública. Me da mucha alegría que la Universidad del Magdalena crea estos espacios con el fin de que nosotros los estudiantes fortalezcamos más nuestros conocimientos. La descentralización abordada desde perspectivas económicas, políticas, administrativas y territoriales hizo parte de la programación en la que también se marcó un hito con la presentación del Observatorio de Derechos Humanos para el Caribe Colombiano, una iniciativa de este programa académico. Destacamos que desde la academia se quiera articular para visibilizar esa situación que afecta a la población civil en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es por eso que agradecemos al programa de Administración Pública y por supuesto al CREO por crear e incentivar estos espacios. El nuevo Observatorio de Derechos Humanos tiene como propósito investigar y visibilizar la situación en el panorama regional con especial atención a zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto y la falta de presencia estatal. A poder hacer alguna caracterización sobre las oportunidades del post-conflicto, pero ahora está vinculado conflicto y derechos humanos. Es una plataforma donde el programa de Administración Pública y el CREO va a tener incidencia, incidencia social sobre todo, de llevar la universidad a esos territorios abandonados abandonados por la misma presencia diferencial del Estado, donde líderes, lideresas sociales van a tener la oportunidad de hablar, de conversar de qué es lo que sucede en el territorio. Aún más incluyente e innovadora.